El libro Sal de tu tierra nace del seminario de estudios sobre el Antiguo Testamento de la Asociación Bíblica Española. Allí sus miembros decidieron trabajar conjuntamente sobre algún tema que fuera especialmente significativo en el mundo contemporáneo y por eso se eligió la cuestión del extranjero. La palabra o el concepto extranjero es especialmente significativo para el pueblo de Israel. Hay dos momentos clave en su andadura como pueblo, uno al comienzo cuando fue esclavo en Egipto y el segundo en el exilio de Babilonia. Fueron dos momentos esenciales que contribuyeron a crear desde su existencia como un pueblo minoritario lo que luego fue la creación del pueblo de Israel y que además a la vuelta del exilio de Babilonia se convirtió en los gérmenes de lo que es el judaísmo. El libro como ya he indicado que es el resultado de los trabajos de los miembros del seminario es lógicamente plural y aborda el tema del extranjero en el Antiguo Testamento desde distintos ámbitos o desde distintas perspectivas de trabajo. Hay algunos de ellos de carácter eminentemente filológico que estudian el significado y los distintos usos del término extranjero en los libros bíblicos, otros que hacen aproximaciones desde la representación de cuadros bíblicos en el arte en el siglo XIX o desde la psicología como el tema de la hospitalidad y otros que se centran en libros específicos de la Biblia como es el caso de Ruth, de Ben Sira, de Tobías o de Daniel. Creo que este libro nos ayuda a entender algunas cuestiones que son pertinentes en el mundo en el que vivimos y que viendo cómo se presentan en la Biblia nos ayudan a entender la complejidad de la construcción de las identidades porque no hay una única identidad en la Biblia. Tenemos de que dependiendo de la época, de la mentalidad, de la problemática, de si Israel es minoritario o es el grupo mayoritario que se van a ir planteando sensibilidades diferentes. Entonces creo que mirando el pasado podemos comprender algunos de los procesos que hoy en día estamos percibiendo en la cuestión de la identidad y de la relación con el otro.